Casino Los Rony Triste estaré cuando no esté contigo Pero quiero que sepas que te vas conmigo Valor mi amor, no estarás tan sola Te dejo mi retrato y te dejo una nota Porque te quiero mucho, pronto volveré Porque te quiero mucho, siempre te amaré Porque te quiero mucho, pronto volveré Porque te quiero mucho, siempre te amaré Y para Cucupa y Titi ¡Epa! 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 Triste estaré cuando no esté contigo Pero quiero que sepas que te vas conmigo Valor mi amor, no estarás tan sola Te dejo mi retrato y te dejo una nota Porque te quiero mucho, pronto volveré Porque te quiero mucho, siempre te amaré Porque te quiero mucho, pronto volveré Porque te quiero mucho, siempre te amaré Porque te quiero mucho, siempre te amaré Porque te quiero mucho, siempre te amaré Música 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 Música